El próximo sábado 13 de mayo de 2023, el presidente electo de la parroquia San Lucas, Pedro Lozano, realizará su acto de posesión como nueva autoridad del sector. Señala que estarán presentes el prefecto electo de la provincia, Mario Mancino, y el alcalde electo de Loja, Franco Quesada. El ritual de esta ceremonia ancestral se lo realizará desde las 4 de la mañana. El señor alcalde me ha confirmado su participación, su presencia con todo su equipo, como ha estado el día de hoy acá en San Lucas, y para nosotros eso es muy grato y digno de contar con la presencia de ellos. Y el señor prefecto también me ha comentado que va a participar, nos va a acompañar en este acto, esperemos que así sea y nos acompañen también todas las autoridades que puedan acompañarnos. Hemos trabajado una agenda conjuntamente con nuestros compañeros que están haciendo esta organización de este evento, entonces a partir de las 4 de la mañana será el acto ritual, el baño de purificación en el sector de Tres Lagunas, y a partir de la 1 de la tarde estaremos ya empezando con el acto, diríamos aquí en el parque central de San Lucas, con la Santa Misa y también con el acto ritual. Luego de ello tendremos ya la intervención de nuestras autoridades y también terminando esto tendremos ya lo que es el pinji Mikuna, queremos rescatar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, entonces hemos invitado a todos a que compartamos un pinji en las comunidades que puedan organizarse, realizar, para compartir ese día acá conjuntamente entre todos. Y después de ello ya vendrá el acto social, cultural y quizás un grupo de música que nos puedan acompañar para cerrar con un bailecito acá. Reitero mi invitación una vez más a todas las comunidades a que nos acompañen el día sábado 13 de mayo, pues a compartir este momento histórico, que vamos igualmente a invitar a todos los vocales que conformamos el GAT parroquial para que sea un acto colectivo, un acto de unidad. Entonces desde este espacio queremos ir demostrando también nuestra voluntad, nuestra predisposición de trabajar en conjunto, de trabajar coordinadamente y sobre todo crear esa gran unidad, lo que necesita nuestra parroquia San Lucas. Por su parte, Franco Quesada, alcalde electo, señaló que participará en esta posesión. Además, ratificó su compromiso en trabajar por todo el sector rural del Cantón Loja. Esto también me compromete, ¿no? Usted decía el compromiso de retribuir con obras. Y vamos a hacer las obras elementales que quizás en 40 años y más no las han tenido. Nosotros lo vamos a hacer, le vamos a dar todo a este pueblo bonito como a todo el sector rural. Bueno, vamos a hacer también un acto especial, nos ha invitado Pedro, un joven que lo conocí de muchos años y yo decía y le auguraba, decía, él va a ser uno de los líderes de San Lucas. Y miren hoy, hoy qué sorpresa, ¿no? El presidente de la Junta Parroquial nos ha invitado para esta posesión también de él, de aquí, de su Junta Parroquial y estaremos presentes con todo gusto. Bien, con un gran equipo técnico, político, con decisión, con fortaleza, con entrega para servirle a Loja. Gente buena, gente honesta, decente, honrada, íntegra, que quiere servirle a Loja, que sigue mi línea. Mi línea es de trabajo. Esa es la que va a ser lo que lo va a levantar y lo que lo va a reconstruir a mi querido Cantón Loja. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.